Yo te quiero enseñar un fantástico mundo Ven mi príncipe y deja a tu corazón soñar Yo te puedo mostrar cosas maravillosas Ven mi príncipe y déjate llevar a un mundo ideal Un mundo ideal, un mundo en el que tú y yo Podamos decidir cómo vivir sin nadie que lo impida Un mundo ideal que nunca pude imaginar Donde ya comprendí que junto a ti El mundo es un lugar para soñar Fabulosa visión, sentimiento divino Voy volando contigo hacia un nuevo amanecer Un mundo ideal Hay mil cosas por hacer Soy como una de luz que lejos va Y nunca ya podrá volver atrás Un mundo para ti, para los dos Llévame a donde sueñes tú Un mundo ideal Un mundo ideal Que compartir Que contemplar Tú junto a mí Un mundo ideal Un mundo ideal Un mundo ideal Gracias por ver el video